En el Maza Club, canta en vivo, ¡Bambito! ¡Bambito! ¡Suscríbete al canal! 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 Me vas a extrañar Porque un amor como este pues se los olvida Y nadie sabrá Así de las cosas que yo a ti te diría Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía ¡Judia! 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 Nos vas a extrañar bandida Bandida de jujú y salta Nos vas a extrañar ¡Esa es! ¡Vas a cruz de los aires! ¡Sigue! Y seguimos en tu corazón ¡Judia! 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 Los niños son como sobresía Y la luz en la ciudad Se recuerda que no hay plan Dime que no la vida vacía Así que yo quiero ser un día y de la naturaleza de la naturaleza y de la naturaleza para siempre pero de la naturaleza que es viviente el sentimiento que está bajo la vida la detrás de donde estás y yo no te puedo encontrar quiero mirarte una vez más y no sentirme respirar en el lugar de siempre sé que nos mereces pero que nos mereces ya siempre nos mereces pero que nos mereces aunque no pueda perder aunque su vida voy a tener nada y si ella no se te hace sentir me va a matar la soledad y sin ti no tempestras que nos mereces de взять que nos mereces pero que no querés si ella no empeje que nos mereces por el cual te流 a nubes y en el cual nunca fallé porque tu piernas y tu piernas y tu piernas Todo por las palmas arriba, donde los sonidos, las manos arriba Las palmas, las palmas Yo quiero escuchar el grito de la mordeña Y este nunca se olvidar Canta mi gente, canta ¿Sabes que mi amor? Vamos No me encanta amarte Viene en el suelo, me encanta Canta mi gente, canta Y no seas otra mala, lo tanto no sé bien fuerte No lo mientas No lo mientas, quiero enamorarte No lo mientas, quiero acariciarte No lo mientas, quiero enamorarte 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién le robó? ¿Quién le robó? Palma, 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 palma Aguante bandidos ¡Alegrito, bien fuerte! Gracias, palco Gracias, palma, palma, palma Gracias, palma, palma, palma ¡Aquí ya el norte, aquí ya el norte, aquí ya el norte! ¡Aquí ya el norte, aquí ya el norte, aquí ya el norte! ¡Aquí ya el norte, aquí ya el norte! ¿Vosotros siempre listos? ¿Todos más? Mirá cómo están, ¿eh? ¿Tres más? Y las manos ven arriba, nos vamos. Gracias. Con las manos arriba, las manos arriba a la fiesta de Urbasa. En el Club de la Buena Gente. Le decimos chau, chau, chau a Bandido Che. Palma. 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que nunca se ve lo que me va a pasar lo que imaginen que me van a tomar quiero que me digas y me ilusioné hoy sabroso, hoy sabroso, hoy sabroso el sentido amor por primera vez 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 Lugar en un cordial Adiós Acá ya la noche manejando el Peeway En mi mente recuerdo a un ramba y le llegué Los bandidos tocaban, una chica conocí Varias horas bailamos y su cuerpo sentí Había miles de gentes, no salimos de ahí En mi coche juramos, no separarnos jamás A lo lejos mirabas, un anuncio de hotel Y despacio hasta el parking, y escuchamos ahí Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar, brindamos un saludo Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar, agradable lugar Era ya otro día, muy hermosa la vi En mi carro la llevo, dijo párate ahí Señalando una casa, mañana vienes por mí Un beso me ha mandado, por el aire hacia mí Otro día yo regreso, a ese mismo lugar Todo está abandonado, yo me pongo a esperar Los vecinos me dicen, que nadie vive ahí Que una chica vivió, que hace tiempo murió Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar, agradable lugar Agradable lugar, agradable lugar Agradable lugar, agradable lugar Digamos con champán, me dejó su dolor Que me necesitaba, que sufría decepción Que conmigo encontraba, la salida hacia Dios No entendí sus palabras, perdóname mi amor Donde quiera te encuentres, no, no te voy a olvidar Yo te llevo en mi mente, amor de eternidad A ese hotel yo regreso, me gusta recordar Que con mi cariño, te pudiste salvar Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar, agradable lugar Agradable lugar, oh, agradable lugar Agradable lugar, agradable lugar Agradable lugar, agradable lugar O forzada beach Cüngo con apoye Gracias por ver el video.